Una hora y 19 minutos después de lo establecido, comenzó este lunes 23 de enero el juicio contra un hombre de apellido Varela por la muerte de Jerry Rivera, en febrero de 2020, en mano de Tigre, en Térraba, de Buenos Aires. El debate comenzó con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público. El ofendido Jerry Helmut Rivera Rivera, como la efectuada en perjuicio de la coofendida Melisa Garbanzo Gutiérrez, la ejecutó el acusado Varela Rojas, utilizando el arma de fuego tipo pistola marca Daywood, modelo DP-51, calibre 9x19mm, serie 07895, inscrita a nombre de Luis Alberto de Los Ángeles Vargas Valverde. Además, el endilgado Varela Rojas ni registra ni cuenta tampoco con permiso para portar armas de fuego. Esos hechos se calificaron como un delito de homicidio calificado según el numeral 112, inciso 5 del Código Penal, en perjuicio de Jerry Helmut Rivera Rivera, ilícito cometido en calidad de autor por parte de Juan Eduardo Varela Rojas, un delito de amenazas agravadas según el artículo 195 del Código Penal, en perjuicio de Melisa Garbanzo Gutiérrez, delincuencia atribuida en calidad de autor a Juan Eduardo Varela Rojas, y un delito de portación ilegal de arma permitida según el artículo 88 de la ley 7530, en perjuicio de la seguridad común y otro, conducta atribuida a Juan Eduardo Varela Rojas en calidad de autor. Gracias. Gracias. La parte querellante también puso como prueba un video que trascendió el año pasado como parte de su argumento acusatorio. Esta representación desea realizar el ofrecimiento de prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 355 del Código Procesal Penal, en virtud de que en agosto del año pasado, en una convocatoria pública, y que trascendió por medio de distintos medios de comunicación, el imputado Juan Eduardo Varela Rojas reconoció públicamente haber matado a Jerry. Prácticamente podríamos decir que se jactó, en virtud de la forma en la que fue hecha esta manifestación. Consideramos que esto es prueba útil y pertinente para resolver el caso, en el tanto tenemos al propio acusado, realizando una manifestación pública, una manifestación completamente voluntaria, como se puede observar, de la propia prueba, donde se jacta de haber matado a un ser humano y ese ser humano es Jerry Rivera Rivera. Me parece fundamental que este tribunal revise el video y lo analice a efectos de determinar la culpabilidad o no del señor imputado. En las afueras de los tribunales de justicia de Pérez Celedón, representantes de varios sectores indígenas de la zona y de otros puntos del país acudieron para apoyar a la parte acusatoria en este debate que contará con 31 testigos. La madre de Rivera conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre el comienzo del juicio por la muerte de su hijo. Mi opinión es que es muy importante porque ya tiene su tiempo y llegó el momento de que llegara este juicio y para mí es muy importante, para nuestras comunidades indígenas también, para mi territorio en primer lugar, es importante este juicio porque a mi hijo lo asesinaron por defender el derecho a la tierra, el derecho de los territorios indígenas le pertenece a los indígenas y nosotros no estamos, como se dice, que somos violentos, que no convivimos. Nosotros somos un pueblo igual que cualquier otro pueblo y que cualquier persona. Tenemos una escritura pública que es del territorio indígena de Térraba y es de los indígenas y por lo tanto, pues, si el gobierno no nos entrega las tierras, las tenemos que rescatar. Doña Digna, ¿cómo han sido estos tres años? Han sido tres años muy difíciles para mí, demasiadamente difíciles la pérdida de un hijo. Como hijo, pues, cualquier madre no quiere perder su hijo. Y como la pérdida de mi hijo en la forma que se dio y por qué se dio, para mí es demasiadamente sufrimiento porque para él representa para nosotros como familia, era, pues, uno más de la familia, uno más encargado de buscar la economía de la familia. La medicina de nosotros como padres, que mi esposo no pudo, no pudo, pues, aceptar lo que pasó y también se fue. Una última, ¿qué espera de este juicio? Bueno, primero espero que se haga la voluntad de Dios. Y segundo, quiero que si Costa Rica, de verdad, vivimos en un país democrático, que se cumplan los convenios internacionales y en esto, exactamente, y en este juicio, que haya justicia, que haya, que esté la verdad por delante, que no estén, este, queriendo decir que a mi hijo lo mataron en un pleito callejero porque no lo es. Por eso espero que en este juicio, como dije, se haga la voluntad de Dios, pero que también se haga justicia verdadera, porque nosotros como pueblos indígenas no podemos seguir perdiendo amigos, perdiendo compañeros, perdiendo nuestros hijos por defender el derecho a la tierra. Los grupos que apoyan los movimientos indígenas llegaron con pancartas y mensajes. Pero en el fondo todavía hay una cosa más difícil, que es que después de 1977, cuando se promulga la ley, 6182, no ha sido posible que se respete esa ley. El Estado ha sido omiso en eso y el Estado es el responsable de cumplir la ley. Y en esa ley se establece muy claramente que nadie que no sea indígena puede vivir dentro de los territorios indígenas. La sala cuarta acaba de emitir un pronunciamiento muy contundente en ese sentido. Y entonces nosotros venimos aquí hoy en solidaridad con la familia de Yeri, con Digna, con su familia, pero también con todas las luchas por recuperación de tierras indígenas, que es una lucha muy justa y que tiene que ver con los derechos humanos. Volviendo a la sala de juicio, la parte defensora dejó claro que se amparan en la legítima defensa para sacar libre al hombre de apellido Varela. Este es un debate bastante complicado, ¿verdad? Y ha sido bastante mediático. Nosotros venimos aquí a probar que el imputado en este proceso, que se le está acusando por el delito de homicidio, actúa en legítima defensa y eso es parte de lo que vamos a establecer a través de la prueba que el mismo Ministerio Público ha planteado y que nosotros también vamos a ofrecer conforme se va desarrollando el debate. Pero estamos claros en cuál es la tesis que hemos venido manejando nosotros eso desde el inicio del proceso, o sea, no es ninguna sorpresa, es algo que atendimos a los dos imputados, ¿verdad? Uno ya ha sobreseído, ¿verdad? Muy importante en este tema, ¿verdad? De lo que no se ha hablado, ¿verdad? Porque hubo dos imputados y ya pudimos lograr establecer a través de la investigación que uno de los imputados, lejos de ser imputados, ofendido, ¿verdad? Porque fue macheteado vilmente por quien resultara fallecido en este caso. A nosotros nos da mucha pena que una cosa de estas haya sucedido, por supuesto, pero ciertamente vamos a probar que ni Juan Luis, que ya está sobreseído, tenía una responsabilidad en este caso, ni Juan Eduardo Varela tampoco tiene ninguna responsabilidad porque actuó amparado a una causa de justificación que es la legítima defensa. Sí, el tema indígenas es un poco complicado, ¿verdad? Nosotros esperamos que en este proceso, no sé, que nos refiramos al tema probándum, ¿verdad? O sea, al tema del homicidio. Yo sé que aquí hay un conflicto que tiene que ver con el tema de la recuperación de tierras y demás, pero ese no es el trasfondo de este tema, ¿verdad? Tal vez otros casos sí, ¿verdad? Pero este no es el trasfondo de este tema. El tema probándum aquí es si, en este caso, el imputado actuó amparado a una causa de justificación a partir de la acción desarrollada por Jerry Rivera de machetear vilmente a Juan Luis Varela Rojas. Desde un inicio, esa ha sido la tesis, de hecho se ha querido manipular la manifestación que hizo el imputado en algún momento en una reunión pública, pero cortaron todo lo que él en realidad estaba diciendo y sí, desde un inicio estamos alegando una legítima defensa. Esa situación de esa reunión fue como un adendum a la historia, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue lo que quisieron hacer algunos medios, ¿verdad? Pero realmente él lo que quería explicar era el por qué, la causa del por qué tuvo que actuar así, a pesar de que si hubiese sido en otras condiciones no lo hubiera hecho. Sobre el tiempo que transcurrió para llegar a juicio, también opinó la parte defensora. Siempre hemos tenido una comunicación total con él y con el hermano, con Juan Luis, y la comunicación ha sido siempre la misma, del por qué él actuó así, y nosotros pues obviamente sabíamos desde un inicio que los atendimos en la indagatoria, que fue la causa y estamos claros de eso. Sobre los 31 testigos, ¿cuál fue la opinión de los defensores de Varela? ¿Qué le podemos decir? Creemos que en algunos casos hay testigos que no debieron de estar acá, porque no son parte de haber vivido la situación que se vivió en ese momento, pero bueno, así lo decidió el juzgado penal y nosotros somos respetuosos del proceso. Ya ahora en el tribunal veremos cómo vamos a enfrentar esos testigos. Un dato curioso que sucedió en este primer día de juicio es que cuando iba a arrancar el debate, una activación de uno de los detectores de humo provocó la evacuación de todo el edificio de tribunales, como vemos en estas imágenes. Este debate está para culminar el próximo 30 de enero.